Usted está pensando, hablando del rey de Roma, no tiene nada que ver. No, el toro de la vega estaba hablando. Y ha sido hablar del toro de la vega y de repente irrumpir usted como islero en el toril, o mejor dicho en la plaza. Bueno. Sí, ¿no? Sí. No me extraña, como que está cayendo por ahí. Total, gran follón. Hay que prohibir el toro de la vega. ¿Está usted de acuerdo con el toro de la vega? ¿Usted qué piensa? ¿Sí o no? Si usted cree que prohibir el toro de la vega, puede llamar al 905-810-811. Si cree que no, puede llamar al 905-810-812. Dentro de un ratito, vendrá Rosa Cuervas Mons, alma de la redacción de Gaceta.es, alma y cuerpo, de la redacción de Gaceta.es, y debatiremos esta cuestión. Yo ya le adelanto mi opinión, que es muy matizada. ¿Sí? Sí, mucho. Es decir, a mí me parece una salvajada. Lo que pasa es que para la gente que se ha criado en un pueblo, la relación con los animales no tiene nada que ver con la gente del entorno urbano. Entonces, no es lo mismo enfrentarte a una cosa como el toro de la vega, cuando vives en un parque y los animales lo que se herzó, que verlo cuando de niño ibas a ver degollar los corderos a Matadero. No tiene nada que ver. Claro, y son dos cosas diferentes. La sensibilidad por el toro de la vega que por los niños abortados. Yo estaba convencido de que íbamos a acabar ahí. Ya, es que soy un tipo de ideas fijas. Yo lo he pensado también hoy, cuando he visto a los antitorinos, a los antitorinos lanzándose de muerte a la alcalde de Torresillas. Bueno, sí, sí, claro, claro, claro. Un antitorino es un tipo que mataría a un hombre para que no mate a un toro. Sí. Un poco descompensado, ¿eh? Sí. No. Sí, sí, lo haría. Porque el García Serrano, por ejemplo, es antitorino. Lo haría. No lo haría, se acaba de descubrir. Lo haría. Es una persona razonable. Bueno, que el García Serrano sea una persona razonable, vamos a verlo. Bueno, yo no comentaré nada. Que venga aquí y lo demuestre. Que venga aquí y lo demuestre. Estaba leyéndome el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy, a la ley de los mal llamados matrimonios. Ah, por lo de Maroto. Sí. Es que Rajoy va a ir a la boda de Maroto. Y me lo estoy leyendo, primero, porque el Tribunal Constitucional ha sido eficazísimo en el tema de la agencia tributaria catalana. Sí, rapiditos, qué bien. Con la ley del aborto llevan cinco años y no sé cuántos meses. Parece que no se quieren poner las pilas o simplemente están esperando a que el gobierno, como manda sobre el Tribunal Constitucional, ya se ve la fuerza y la categoría que tiene como institución el Tribunal Constitucional, pues le ha dicho al gobierno que no se defina. Yo que sé, no lo sé. Pero lo de la agencia tributaria puede suspenderlo cautelarmente, pero lo de los abortos que produce cada día decenas de muertos, eso no lo pueden suspender. Efectivamente. El Tribunal Constitucional español. Bueno, tema era... Un hijo mío empezó a estudiar Derecho ayer. Lo que me ha costado explicarle una división de poderes, porque claro, tú le tienes que poner como referencia a uno donde vives. Y que es complicadísimo explicarlo. El poder es indivisible, es parte. Efectivamente, sí. Uno es indivisible. Adiós. No, me preguntaban estos días, ¿no? ¿Qué te parece lo de que Rajoy vaya a la boda de Maroto? Sí, señor. Pues me parece mal que se llame boda, lo primero. Porque boda es la unión entre un hombre y una mujer. Eso es una boda. Lo otro no es una boda. Entonces, que vaya a la unión tutelada judicial o jurídicamente por un alcalde, debe de casar un alcalde, ¿no? Les une un alcalde. Sinceramente no tengo ni la menor idea de quién va a casar un alcalde. Oye, y estando el presidente del gobierno, ¿no tiene más función y representatividad para casarles que al alcalde? Yo creo que sí, que les podría casar el presidente del gobierno. ¿Podría casarles Rajoy? Yo creo que sí, ¿no? ¿Claro? No lo sé, ¿eh? No lo sé, habría que preguntarlo. Pero el recurso que presenta el Partido Popular cuando Zapatero aprueba la ley esta de matrimonios homosexuales, yo les recomiendo que no acepten el término. No lo acepten, porque la unión entre dos personas del mismo sexo, ontológicamente, no puede ser un matrimonio. Como esto no puede ser un plátano, es una mesa. Efectivamente, por más que la pintemos de amarillo con villitas negras, no va a ser un plátano. Un contrato de compra-venta. Si le quitas el precio, deja de ser un contrato de compra-venta. No hay contrato de compra-venta, porque la compra-venta tiene la característica de que entrega la cosa el comprador al vendedor a cambio de un precio. Eso se llama compra-venta. Entonces tiene esa característica y ese contrato. Matrimonio, ¿qué características tiene? Que es un hombre con una mujer. Para toda la vida. Y lo de Matrim viene de ahí, no de Matrix. Uno con una. Entonces, bueno, pues no puedes cambiar el nombre de las cosas. Entonces, hay una cosa divertida, bueno, divertida. Yo creo que es muy importante que los que tienen la delicadeza de estar viéndonos a nosotros y escuchándonos y atendiendo las cosas que decimos, Bueno, pues yo, esta mañana les voy a plantear que razonáramos un poquito en torno al recurso que presentó el Partido Popular sobre este asunto, esta materia, en la que ya mucha gente ya ha cedido el terreno. Hace cuatro o cinco años tú planteabas si el que dos homosexuales pudieran adoptar una criatura. Bueno, la gente se echaba las manos a la cabeza y decía, que niña, vamos, que eso no lo aceptaban bajo el mismo acento. Hoy ya casi es irrelevante. Es decir, la gente va desfigurando, desprotegiendo su criterio moral y su criterio sociológico en función de la manipulación que la propia ley ejerce sobre el... Es verdad, ¿no? Y si los políticos lo dicen, ellos sabrán. Es la doctrina de los del Río, ¿te acuerdas con la doctrina europea? No, si los políticos lo dicen, pues es la verdad. Hombre, es lo que se llama la razón política. Yo lamento ser un poquito, vamos a ser un poco más duros, pero créanme que hay veces, hay momentos en temas en los que vale la pena centrar muy bien los asuntos y conocerlos dentro. ¿Qué es lo que decía el Partido Popular en el recurso que presenta contra esa ley? Decía, con estas 18 palabras, las palabras que había introducido en la modificación el legislador, dice, el legislador ordinario, no el poder constituyente, modifica de raíz, sin entrar directamente en definiciones, la idea del matrimonio. Y con ello, todo un conjunto normativo que hasta el presente partía de la consideración del matrimonio como unión de hombre y mujer, y desarrollaba en consecuencia y de manera coherente esa institución en el Código Civil y en innumerables normas de nuestro ordenamiento. Dice, el poder legislativo, no el poder constituyente. Claro. Es decir, dice, y dice bien, que es de facto una reforma de la Constitución hecha por la puerta de atrás por parte de una Cámara. Y es exactamente eso. Bien visto. Ha entendido, por tanto, el legislador ordinario, insiste en el recurso, que con una mínima modificación legal, dando a una palabra que, como veremos en términos jurídicos y concretamente constitucionales, es mucho más que una simple palabra, un significado distinto del que la palabra ha tenido siempre. Eso es suficiente para regular lo que en realidad es una institución de nueva planta, cuyos perfiles son obviamente diferentes a aquellos por los que hasta ahora ha sido conocida, y para modificar todo el conjunto de normas que se refieren a la institución matrimonial y a la familia, que a su vez se apoya en conceptos jurídicos no menos seculares como el de padre y madre, marido y mujer, esposo y esposa. Dice, sino para destacar que en definitiva, aunque la apariencia de simplicidad en la técnica legislativa seguida pueda dar a entender otra cosa, el legislador está alterando con dos líneas de una ley ordinaria no sólo los elementos definitorios básicos de una institución fundamental en nuestra estructura social, sino todo el conjunto normativo construido durante siglos alrededor de la misma, conjunto normativo que tiene hoy además su cabecera en el artículo 32 de la Constitución. Paréntesis, en la facultad de Derecho es imperativo que los alumnos lean a Azorín, o sea, sujeto, verbo, predicado, punto, sujeto, verbo, predicado, punto, las subordinadas están bien pero hasta cierto punto, nada más. Es que hay que barbaridad, es que hay que lo gorrea. Y sigue, preceptos que infringe según el Partido Popular la ley de matrimonios homosexuales hecha por Zapatero. 1. Vulnera el artículo 32 de la Constitución por no respetar la definición constitucional de matrimonio como unión de un hombre y una mujer contenida en el artículo 32 de la Constitución. Lo infringe también por no respetar la garantía institucional del matrimonio reconocida por la Constitución. 2. Vulnera el artículo 10,2 de la Constitución relativo a la interpretación de los derechos fundamentales y libertades públicas a la luz de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. 3. Vulnera el artículo 14 de la Constitución en relación con los artículos 1,1 y 9,2 del mismo texto constitucional relativos al principio de igualdad y a la interdicción de cualquier discriminación por razón de la orientación sexual y su interpretación por el Tribunal Constitucional. 4. Vulnera el artículo 39 de la Constitución en sus apartados 1,2 y 4 relativos a la protección de la familia, protección integral de los hijos y protección de los niños. Todo esto es lo que decía el PP en su recurso de inconstitucionalidad contra la ley de matrimonios homosexuales de Zapatero. Vulnera el artículo 53,1 de la Constitución por no respetar el contenido esencial del derecho a contraer matrimonio reconocido por el artículo 32. 6. Vulnera el artículo 9, apartado 3 de la Constitución por no respetar el principio de jerarquía normativa. 7. Vulnera el artículo 9, apartado 3 de la Constitución por no respetar el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Con todas esas vulneraciones aportadas por el Partido Popular, hace una última reflexión que me parece no menor. Dice el Partido Popular de Mariano Rajoy que ahora va a acudir a la boda de Maroto, el de... ¿El de la matrimonio? No, Maroto, el de Vitoria. Pocas instituciones hay en la historia de la humanidad con la tradición, la solidez y la importancia social del matrimonio. Y ello tiene su explicación en que el matrimonio es en su núcleo central y básico una institución de contornos precisos, que responde a la lógica de las necesidades naturales y sociales de nuestra especie. De complementariedad creadora de lo masculino y lo femenino, hablan desde siempre los filósofos y los mitólogos, que engarzan la figura en la unión de los elementos básicos de la naturaleza. De célula capital por su aptitud natural para la generación y educación de hijos, hablan los sociólogos. De su importancia para la perpetuación de la especie y para la cadena familiar hablan los demógrafos y hoy, obligadamente, los políticos ante el descenso alarmante de la natalidad. Y pocas realidades sociales como la unión entre el hombre y la mujer, para entre otras cosas propiciar la continuación de la especie, reclaman la existencia de una cobertura institucional precisa, específica y sostenible en el tiempo, así como una decidida política de protección y fomento de los poderes públicos. Por eso, lo que ahora desnaturaliza el legislador ordinario y convierte en instrumental, haciendo de ella una institución polisémica, borrosa y disponible, es una de las categorías que están en el centro mismo del ciclo de la vida y de la continuidad entre las generaciones. Categoría unánime en lo simbólico, en lo antropológico, en lo sociológico, en lo ético y, por supuesto, como consecuencia de todo lo anterior, en lo jurídico, hasta el punto de que es difícil encontrar una institución que tenga unos perfiles comunes más definidos en diccionarios y códigos que dan una definición similar y universal. El matrimonio, dice el Partido Popular, es la unión de hombre y mujer, el conjunto formado por hombre y mujer casados entre sí. También es no sólo inconstitucional, sino especialmente grave para la integridad de nuestra Constitución que el legislador ordinario y no el poder constituyente se crea en la facultad de modificar la Constitución, utilizando el sencillo fraude de cambiar el nombre acuñado de las cosas. Ni la Constitución faculta a los poderes públicos a cambiar el sentido de las palabras utilizadas por el constituyente, ni el Parlamento, a pesar de su muy amplio margen de actuación, está facultado para ignorar las instituciones jurídicas por el simple procedimiento de cambiarles el nombre o de pasar a denominar con un mismo nombre, de un día para otro, realidades sociales diferenciadas y diferenciables, sin perjuicio de que cada una de ellas sea digna de protección jurídica propia. Bueno, esto es lo que decía el Partido Popular sobre la ley de matrimonios homosexuales que aprobó el gobierno de Zapatero. Lo decía en el recurso que firmó Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional. Mariano Rajoy, el mismo que va a acudir en breve a la boda homosexual de Javier Maroto, portavoz y vicesecretario de su partido, con el novio de toda la vida del propio Maroto. Que sean muy felices, pero, en fin, lo dejó lo que digo. Hemos pensado y seguimos pensando que el Partido Popular era un partido que lo que propiciaba era un programa político para defender la familia natural, que entendía ese partido político que debería ser especialmente tutelado y protegida por los beneficios sociales que produce la unión de un hombre y una mujer, produciendo, criando hijos, para que la sociedad pueda tener recambio, para que los viejos puedan ser cuidados por sus hijos, para que las pensiones puedan pagarse. Y todo eso merecía simplemente la tutela jurídica. Bueno, ha habido personas que han decidido emprender una acción en contra de esa forma de entender la vida y de esa forma de entender la sociedad. El Partido Popular se opuso, y se opuso razonadamente y razonablemente a eso. El Partido Popular, cuatro años después, ha abandonado esa lucha. Nosotros decimos desde aquí que esa lucha era justa, que no hay ninguna ley que pueda modificar la estructura del matrimonio, ni la construcción matrimonial. No hay ninguna ley que lo pueda hacer, como ninguna ley puede cambiar la naturaleza del hombre. Nos empeñamos en construir una sociedad con este modelo, allá nosotros. Nosotros desde aquí les decimos, no lo acepten. Sigan peleando, sigan defendiendo dónde está la verdad de las cosas. Y la verdad de las cosas estaba en ese recurso presentado por el Partido Popular. Y el Partido Popular se va a encontrar con un disgusto serio, desde mi punto de vista, si sigue olvidando a sus votantes y a los que defienden otro sistema de valores. Pues no lo sé, pero el hecho es que ahora mismo el Partido Popular sería incapaz de soportar la confrontación con su propio texto. Claro, claro. Es muy serio, José. Por eso le decía que yo venía calentito porque, joe, porque cambian muchas cosas y porque hacen muchísimo daño a mucha gente que no tiene herramientas intelectuales para defenderse de un ataque ideológico que es enormemente agresivo y enormemente despiadado, porque además conduce a la gente a un abismo de error y de ignorancia. Sí, señor. Bueno, pues ahí es donde estamos. Y todo con la cosa, con el envoltorio de, ay, no, no, que usted no, es que tú no respetas al otro porque es homosexual, es que tú, no, no, qué rayos, pero de qué. Que no, que no, demagogo, que no, que no, que nosotros respetamos a todos, que estamos hablando de contratos jurídicos, de instituciones sociales, de eso estamos hablando, no de respetar a todos, que claro que respetamos a todos, hombre. No, ay, que yo respeto mucho. Que sí, que respeta mucho. Pero ¿sabe usted que lo que nos respeta no respeta al otro? En el año 2002, en el año 2002, se le planteó al gobierno de Aznar, y estaba Rajoy y entonces de ministro, regular las unidades de hecho, incluidas las homosexuales. Las de hecho están reguladas, ¿eh? Claro, claro. Hay un registro de parejas de hecho en los ayuntamientos. Sí, pero después. Sí, sí, se regularon. En el año 2002, precisamente porque decía alguien dentro del Consejo de Ministros, que hombre, no ibas a legalizar las parejas homosexuales, se evitó aquello, contra mucha gente que decía, y le decíamos, porque yo estaba cerca entonces del asunto, dice, no, no, pero si es que es una situación legal, de hecho, sí o no. Es a legal, de hecho, hagamos la legal, es lógico. Es decir, una señora que vive con su anciana hermana, y durante 25 años ha cobrado una y la ha trabajado, ¿eso tú puedes dejarlo desamparado? No. Pues está desamparado. Está desamparado. Nadie, salvo que se casen la madre y la hija, y en cuyo caso, pues, tendrán acceso a no sé qué, tampoco grandes cosas, y no cree usted que esto, al final, de lo que se trata es de... Es una de las viudas que dice Ulrico Campano, que lo cuenta siempre. Sí. Siempre que habla de intereconomía de energía, Ulrico Campano habla de las viudas. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque habla de los pobres energéticos. Los pobres energéticos, sí. Porque la gente, como no podemos... No han llamado todavía a intereconomía de energía. No, pero no lo dice por eso, que eso ayuda, sino por el hecho de que como no puedes trabajar sobre tu factura para ahorrar, para estudiar tu consumo, para que te haga una auditoría de consumo, para que alguien diga, usted puede ahorrar aquí y allí, ya se puede, porque intereconomía de energía, precisamente, uno de los servicios que provee al usuario es el de leerle el contador y leerle la factura y decirle, bueno, usted está gastando de más aquí y aquí, y esto se le puede... Se lleva una parte importante de nuestra renta, ¿eh? Si usted suma la luz del gas, más la gasolina que usa en su coche, una parte importante de la renta se va en energía. O sea, si logras ahorrar en eso y reducir tu coste, es un tema no menor. Y intereconomía de energía lo que intenta es, por esa vía, financiar este grupo. Por la vía de su ahorro, no por la vía de su más gasto, por la vía de su ahorro. Por la vía de su ahorro, porque lo que van a hacer es rebajarle la factura. Es decir, esto no significa que usted va a entrar, como ocurre con muchas compañías de móviles, Dios me libre de atacarlas, ¿eh? Que lo que hacen es que te ofrecen... O sea, si te cambias te regalan un iPhone 7. Y creo que no hay. Bueno, entonces usted se cambia, le cobran por un porrón. El iPhone 7 que le regalan en realidad es una caja de cartón que se pone escrito iPhone 7. No, 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 no tiene nada que ver con eso. O sea, esto es un servicio que le permite a usted ahorrar en la factura que usted paga a Tocateja sobre el tramo comercializable de su factura de luz y de gas. Eso es intereconomía de energía. Y a nosotros nos ayuda porque con ese instrumento ayudamos a financiar este grupo de comunicación para poder hacer cosas como leer el recurso que el PP puso ante el Constitucional por la ley del matrimonio. Lectura que, por cierto, ya sé que puede ser un poco pesada... No, no, es un costo de nariz. Pero claro, yo creo que no la ha leído ni el Constitucional. No la ha leído nadie. Y es muy importante, mucho más importante de lo que parece porque está diciendo cosas muy serias y que cambian, que son, que tienen mucha trascendencia en la vida diaria. Por ejemplo, ahora dos homosexuales sí pueden adoptar a una criatura. Sí pueden hacerlo. Nadie les puede negar ese derecho después de la aprobación de esa ley. Y hay muchos que pensamos, bueno, por supuesto, Putin no permite en el convenio de adopciones entre Rusia y España, se ha excluido que los niños rusos puedan ser adoptados por los homosexuales. El tono se ha enfadado mucho, lo contamos en que acepta a punto es, y ha arremetido contra Putin. Sí, pero lo ha aceptado, el Parlamento Español lo ha aceptado. Pues claro, pero si el niño es ruso. Ya, ya, por eso digo que ha aceptado el tratado. Ahora que los rusos lo tienen claro, o sea, tienen que tener un papá y una mamá a los niños. No hay un derecho de los padres a adoptar niños, no, no. Es que es la clave del asunto. Hay un derecho del niño a ser adoptado y a ser protegido y cuidado. De hecho, en las adopciones heterosexuales, padre y madre saben perfectamente, y los que lo han vivido lo saben, lo complicado que es. Es decir, la cantidad inigente de trámites, de inspecciones, de no sé qué, que te hacen. Sí. Por el contrario que hemos visto, que cuando la adopción es homosexual, como en el Correal Porre, Fermín Calamita, pide su informe psicológico que es preceptivo, y te echan de la carrera. Claro, hombre, hay una manipulación. Te echan de la carrera, es increíble. El tema de la ideología de género es, un día tenemos que explicarlo un poquito bien, y tratar de desmenuzar eso, para que también la gente pueda, bueno, muchos de ustedes lo conocen muy bien. Voy a llamar a Jesús Triundía, el que no se lo conoce muy bien, y después la publicó un par de libros, y haremos una larga charla y una conversación con tuerca y alicate. Tenemos que estar armados intelectualmente frente a esto, y por eso, esa es una de las razones por las que tenemos que seguir existiendo, es farta, para que muchas personas que estén intelectualmente armadas sean capaces, en una cena del sábado con sus amigos, poder decir, no, 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 mira, te lo voy a explicar, te voy a explicar por qué no. No, pues si da igual, si me estoy bien. No, no, te voy a explicar por qué no. No, es que no da igual, es que justamente el tipo de temas, mira, el tramo de recursos del Estado que dediques a las pensiones o no, es menos importante que estas otras cosas, porque al final, lo otro, cabe ensayo y error, es decir, si te equivocas, al año que viene, o que al año que viene, a los dos meses después modificas y rectificas, pero sobre esto no queda rectificación, es decir, cuando echas a una sociedad... No, ya la han lanzado a una rampa que tiene muy difícil marcha atrás, por eso es muy importante que siga habiendo minorías que estén dispuestas a mantener esa llama de las ideas claras, de las ideas verdaderas, ¿no? Bueno, pues llamen ustedes, ayúdennos, porque... Y lo necesitamos, sí, porque se lo vamos a agradecer, me he quedado muy sorprendido. Pero había, ya sonado hacía tiempo, que el tema de las subvenciones que él tenía, había sonado hacía tiempo. Exactamente, o sea, la cosa es la siguiente, él recibe, no como ministro de Aznar, ya había dejado de serlo hacía tiempo, sino cuando se dedicaba a sus negocios, entre otros, un editorial que me editó a mí un libro, Los ocho pecados capitales de arte contemporáneo, a mi fara, una serie de subvenciones, de ayudas, de no sé qué. Y él, con otros, a un montón más de gente, no sé si de 20 y tantos más, aparecerá como imputado por haber recibido subvenciones irregulares. Al final la impresión que te da es que todo en Andalucía ha sido un reparto tribal de prevenciones. Es un ecosistema que propicia nacionalismos radicales, en otros sitios. Es verdad, es verdad. Sí, eso es. Es la verdad. Eso es así. Bueno, me voy a coger el teléfono a los que llamen. Hola, venga. Y no lo dice en broma, además tiene aquí en el iPad, en el iPad, tiene ahí un montón. Sí, sí, sí. De llamaditas, de tal y de cual. Que además agradezco mucho. Está muy bien. Que ustedes se movilicen por nosotros y que nos presten atención y entiendan por qué les decimos las cosas. Muy bien, jefe. Esta noche nos veremos en el editorial. Se emite a las 12 menos 10, me parece. Después, al final del gato. Al final del gato, sí, sí. En la cola del gato, ahí estamos maullando. Pues nada, saludos a don Javier Algarra ya. Sí, se lo pierde esta noche. Y en Telefono y Energía, ahí tenía el teléfono. Ahí está. Vamos a marcharnos a la puli de inmediato. Le recuerdo la pregunta que tenemos formulada. El Toro de la Vega, que está siendo hasta luego, jefe. José Javier, me he dejado lo más importante. No he dicho... Lo del curso de Fernando Paz, que empieza en octubre, la primera de octubre, el primer jueves. Un poquito, ahí. El primer jueves, que es sobre guerra civil española y sobre la república. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo que viene ya? Empieza ya, llamen al Club de Amigos, el 916162464, porque el curso es fantástico, porque ya estaba bastante lleno. Y luego el campeonato de Mus. Ah, sí. Y están poniendo en marcha ya los viajes. Muy bien. Hay un viaje a Roma, un viaje a Fátima, yo creo, otro a Tierra Santa. Hay un fin de semana en Burgos para todo el tema del Erma y el Románico y la morcilla de... El caso es chafarme el paso a publicidad para que nos quedan 10 segundos y luego me diga Yolanda.